El R.C. Estudio, la cuna del éxito, Cush Cush Clan, y el Keynes. De inicio al sonido sucio, así que guachapompi, verídicos, si no preguntan los pies, ellos no son tus compis, no se miren por off-fit, y si el motivo pide por fin, hasta en patas podrían patearte el off-fit, no sea un logico, cuando pierdas el miedo el pasillo será el shopping, vi más de un fósil en el zopi, como dosis en el tropi, yo sí cocinando el mambo, sincronizo jugando, como Tito y Rossi. Kevin Romano, aspirando a Roma, alejado de su aroma, de quebrao que no sale del coxis, aceptando que después del 2000 se habló otro idioma, somos profesionales sin diploma, haciendo salsa desde Italia, infraganti, infraganti, haciendo salsa desde Italia, infraganti, infraganti. Gracias. 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 Gracias.